Ven, sé que quieres hablar No te calles, Él te quiere escuchar Ven, y si quieres llorar Mientras lloras, Él te quiere abrazar Si tus ojos hoy pudieran Unas lágrimas llorar Te aseguro por mi vida Que en el suelo no caerá En el hueco de su mano Cada gota caerá Las heridas de tu vida Con ellas se lavarán Ven, sé que quieres hablar No te calles, Él te quiere escuchar Ven, y si quieres llorar Mientras lloras, Él te quiere abrazar Si tus ojos hoy pudieran Unas lágrimas llorar Te aseguro por mi vida Que en el suelo no caerá En el hueco de su mano Cada gota caerá Cada gota caerá Las heridas de tu historia Con ellas se lavarán Quisiera ser el que aburre las huevos de tu historia Quisiera ser el motivo de tu sonrisa Quisiera ser tu primer amor 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 Solamente ven Ven, sé que quieres hablar No te calles No, 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 no Yo te quiero escuchar Ven, y si quieres llorar Mientras lo haces Yo te quiero abrazar Si tus ojos me quisieran Una lágrima regalar Yo te pido que lo hagas Que en el suelo no caerá En el hueco de mi mano Cada gota caerá Las heridas de tu historia Con ellas se borrarán Ven, yo te quiero abrazar Yo te quiero abrazar No, 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 no Gracias.